Bueno se van a quitar o que par de hijueputas jajajajaja vean hasta aquí te habia vieja tonta home no se quite que son maricadas o yo creen que el que va manejando es su papá o que para que el que va manejando es su papá o que el que va manejando es su papá o que Aboreme con una plaquita es tan amable, que un vehículo 9-16 aquí en un callejón. Adelante 18, siga con la placa. Loma, Yuca hora 2-12. Loma Yuca hora 2-12. David Esteban Giraldo, sin novedad Santa Niño 5-8. 6-7 Central 5-8. 7-8 Central 5-8. 8-8 Central 5-8. 8-8 Central 5-8. 7-8 Central 5-19. 7-9 Central 5-8. ¡Gracias!